Un nuevo gobierno, un nuevo régimen, un nuevo tiempo. Estamos muy motivados por ello. Yo creo que el pacto que ayer el presidente Peña firmó con los tres partidos más importantes del país hablan de la nueva dinámica del gobierno. Esa nueva dinámica se plantea reconstruir el tejido político, la relación interinstitucional que nos permita con ello avanzar en los grandes temas que tenemos por tanto tiempo aplazando y que requiere el país para seguir el desarrollo. A mí me parece fundamental. Cuando compartíamos con ustedes a lo largo de este tiempo en el que el presidente Peña era solamente electo, de la gran esperanza a eso me referí. Conozco sus capacidades, su decisión, su voluntad, su carácter, su nombre de voluntad. Y eso muestra que nadie pudiera haber pensado que el discurso ayer del presidente Zambrano, del PRD, se hubiera dado en los términos que se dio, o del presidente Madero de Acción Nacional, en los términos que se dio. ¿Histórico este pacto? Es histórico, sin duda. Se asemeja al pacto de la Moncloa, en la cual los acuerdos políticos establecen la ruta en la que Chihuahua requiere, y México requiere para consolidar su futuro de mejor forma. Las grandes transformaciones al marco legal que han estado aplazándose es el tiempo de que lleguen. Pero se dieron cuenta que fue una falta grave de su cuadro de apoyo jurídico, puesto que no se dieron cuenta que habíamos cambiado en la fecha del inicio del proceso electoral traslado a enero. Ahí radica la duda que tuvieron, y eso motivó a iniciar el proceso, el cual está fuera absolutamente de tiempo y de fondo. No procede, no pasa nada. Es un código planteado desde un punto de vista ante una emergencia que vive la nación en materia de seguridad, y creo que unificar criterios, porque vemos de manera permanente como a veces la última instancia, que es el Poder Judicial de la Federación, a partir de esa diferenciación de los códigos, toma criterios a los cuales a veces se beneficia de manera permanente a los victimarios, y eso, o a los presuntos responsables de un delito, y eso complica sin duda el combate y la aplicación. Incluso yo me iría más allá. Yo creo que, por ejemplo, el secuestro agravado debe plantearse, si se va a revisar la Constitución, con pena de muerte.